Bueno, aquí hasta la gente joven tiene esa mentalidad trujillista y por eso ustedes ven que el ministro de educación pone unos anuncios ahí. La revolución educativa del presidente Danilo Medina, gracias señor presidente y en cualquier transmisión de cinco minutos que se haga de los locutores de palacio de aquí mencionan 300 veces el nombre del excelentísimo señor como cuando Trujillo igualito porque esa es la mentalidad. Entonces todavía cuando alguien dice que un presidente debe ser sometido a lo que establece la ley y la constitución, ah no, pegan el grito al cielo como que un presidente de Dios. Voy a dejarlo aquí y obviamente lo dejo con la fábrica. Aquí hay gato, compay, ratón. Me voy huyendo a rebañón. Los gatos están bien, también los jurones. Los que estamos, my compay, somos los ratones. Me voy. Aquí hay gato, compay, ratón. Me voy huyendo a rebañón. Hay gato vaicero, hay gato de Angora. Siempre han habido gatos, nunca como ahora. Aquí hay gato, compay, ratón. Me voy huyendo a rebañón. Tienen los coimillos como los león. Y entre más ladrones, más guapos son. Aquí hay gato, compay, ratón. Me voy huyendo a rebañón. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.